Amigos, estamos en una explotación lechera, ganadera en Belalcázar, en Córdoba, y os voy a enseñar algo terrible, algo a lo que se les está llevando agricultores y ganaderos. Nos vamos a asomar a uno de los tanques de leche. Fijaos, están totalmente llenos de leche de ayer, al no firmar contrato con las tal y culevas, pues aquí nos la han dejado, y de hoy tenemos esa, y vamos a empezar a tirar la leche. Y van a empezar, amigos, esto es terrible, a tirar la leche. Este es el segundo tanque, es terrible, amigos, Pilar Esquinas está asistiendo. ¡Horrible! ¡Horrible! Esto es para la multinacional francesa que compró culeva. ¡Dejad de arruinar a la gente! Las multinacionales estáis destrozando la vida de gente de bien. Esto es horrible, y ve como la gente, su esfuerzo, la tiene que tirar al sumidero. ¡Basta ya! Culeva, voy a tirar la leche, porque con mi leche no se juega. No vais a arruinarme. Antes de llevaros la leche, la tiro. Aquí están los 14 minutos para que leáis lo que hacemos con la leche. Muy triste, amigos, muy triste. Muy triste todo esto. No hay derecho a esto. Para Guayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquinas.